Hola chicos, ¿qué tal estáis? Estoy grabando con un trípode un poco improvisado. Se me ha roto el otro trípode que tengo pequeñito y espero que me llegue a uno de Aliexpress, ¿vale? Así que de momento tenemos que trabajar con esto, ¿ok? Bueno, básicamente no sé muy bien porque estoy grabando, pero bueno, me apetecía. He visto esta luz y he dicho, oh my god, qué bonita, me encanta. Y tengo una raya de batería, así que espero que no se me acabe mientras grabo. Os quería hablar porque estoy en mi era lectora, o sea, no sé qué me pasa. Este libro, Alguien para ti, de Juan Arcones, que fue a referir el libro otro día y me lo firmó. So cute, me encantó oír, la verdad. Fue súper guay. A ver si encuentro. Mirad qué cute, qué bonito. Me puso ahí unas cosas y el sello este. Perfecto. Pero bueno, el caso, que me termine este libro en cuatro días. Y yo soy una persona que está con un libro dos meses. ¿O era una persona que está con un libro dos meses? Bueno, sobre todo creo que era por el instituto, pero bueno. Pero es que me lo he terminado en cuatro días. ¿En qué momento pasa esto? ¿Alguien eres? ¿Quién eres? No entiendo nada. Y hoy, esta mañana, me he empezado este. Crónicas de la Torre. A ver si enfocas, por favor. Bueno, está invertido, pero bueno. El Valle de los Lobos. De Laura Gallego. Laura Gallego me suele gustar bastante. Sus historias de fantasía me encantan. Y me queda esto de aquí. A ver si enfoca. Cancela seguimiento, por favor. Ahí. Ok, vale. Enfoca, coño. Vale, pues me queda esto de aquí. Esto de aquí abajo solo. Solo me queda esto de aquí. Y lo he empezado hoy. Tiene como 300 páginas, más o menos. 326 páginas. Vale. Y voy por la 195. Me he leído más de la mitad del libro en un día. Yo no sé qué me pasa. Yo no sé qué me pasa. Y es que tengo un problema porque tengo la preocupación de quedarme sin libros que leerme. Porque estos ya los tenía pendientes desde hace años. Bueno, sí, años. Y claro, ya me los estoy leyendo todos los que tenía. Y tengo como 3 libros solos sin leerme. Y estoy entrando en dilema porque yo estoy acostumbrado a tener como 7 libros sin leerme. Pero es que se están acabando. Y quiero seguir teniendo esa sensación de tener algo para leerme. Pero claro, es que se me van a acabar. Y estamos a principios de verano. Que solo es el 16 de junio. ¿Qué voy a hacer yo? No puedo. Pero bueno, ojalá todos mis problemas sean estos, la verdad. Porque claro, no me quiero quedar pobre comprándome libros. Pero es que me muero por la continuación de este. O sea, quiero saber más. Quiero saber más. Es que... Uff. Te lo juro. Me lo quiero comprar. No sé si iré mañana o pasado, pero quiero comprarme la continuación de este libro. O sea, lo necesito mucho. Y luego me he enterado que este también tiene continuaciones. O sea, yo es que ¿qué hago? ¿Qué hago? Es que me va a quedar pobre. Me va a quedar pobre. O me compro ropa o me compro libros. Y no sé qué decidir. Pero bueno, ya está. Esa es la charla de esta noche. ¿Vale? Ya os dejo en paz. Nos vemos en dos segunditos. Para mí es una noche. Pero bueno, os voy a poner a cargar, ¿vale? Yo no quiero que os quedéis sin batería mañana. Sinceramente mañana no sé qué voy a hacer. Pero bueno, entre tú y yo trabaré lo que salga y ya está. Vale, no pasa nada. 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 Yo se ve yo como tenía que traerme las tíceras. Vale, no critiquemos la caja, ¿vale? Yo ya sabía que la caja venía así de destrozada. Pero lo importante es lo que hay dentro. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué bonitas que son! No puedo... No puedo... Son las Adidas Campus en marrón, obviamente. O sea, llevo queriendo estas zapatillas. ¡Wow! Y es que tienen estos córdones así súper gordos y me encantan porque... Yo todo lo que sé, unas zapatillas así gordas y anchas... Es que encantan. Y encima marrones, o sea, ¿qué más le puedo pedir? Y estos días he estado pensando, ¡Wow! Si tuvieras esas zapatillas quedaría súper bien con este outfit y tal. Y ya por fin las tengo. Así que pues nada. Obviamente no son originales. No me he gastado 120 euros en unas zapatillas. Son de Haku. Así que bueno. No se ve muy bien qué esperarme. Pero bastante bien, o sea, aparecen literalmente originales 100%. Y también vienen con otros cordones. Pues se los quiero cambiar. Pero no sé si dejárselos marrones. ¿Qué hago? Dejádmelo en los comentarios. Y luego de Haku también me pedí unos AirPods Pro. Que a ver qué narices hay aquí dentro. Porque obviamente esto no me ha gustado 200 euros. Me ha costado 20. Entonces vamos a ver. Vamos a abrirlo. Oh my God, como se parecen a los originales, ya tengo nuevos cascos para salir a correr. O sea, oh my God, me encanta. Y por momento el packaging parece original. Ahora veremos qué hay dentro. O sea, no me digáis que no parecen. O sea, tiene hasta la tira esta para quitarlo de Apple. O sea, vamos a ver. Tengo miedo. O sea, como que quiero abrirlo. Pero a la vez no quiero abrirlo. Porque no quiero que me estafen. Vale, va saliendo. Poco a poco va saliendo. Oigan, llegó la hora de la verdad. ¿Qué habrá aquí detrás? Ok, ok, vale. Bastante bien. Oye, tiene este plastiquito este. Me sorprende, la verdad. ¿Cómo que hacen sonido? Por favor. ¿Y hola? O sea, no tengo los originales para comparar. Pero, o sea, tienen hasta el cosito este para controlar el volumen y todo. Oh my God. Y la caja es que parece original, te lo juro. Tengo miedo. Vamos a conectarlos a ver qué tal. A ti, me imagino que no se conectan. Me quedaría tieso, la verdad. Pues se supone que si los abro se conecta solo. Vale, ha salido no sé qué Airpods Pro. Que si los quiero conectar. Sí quiero conectarlos. Puso el botón. Conectando. Uy. Uy, esto que haga sonido, no sé si me gusta o lo odio. Vale, y sale ahí lo de la batería. Oh my God. Estoy súper emocionada ahora mismo. Vale, ya no suenan cuando los abro. Ok. Me estaba rayando un poco que sonasen, pero creo que suena porque la caja tiene como altavoz para poder encontrarlos con el Find Me del iPhone. Me lo han puesto y los pierdo para que la caja haga un sonidito, creo, eh. Igual me estoy columpiando. Bueno, ahora a la hora de la verdad voy a probármelos. A ver cómo se escucha. Escuchará bien, escuchará robótico. Veremos. Vale, hace soniditos. No sé si pero hace sonidos. Vale. Oh my God. Oye, cancela, eh. O sea, noto cancelación o noto algo porque escucho raro. Escucho raro. Dios mío, sí cancela, eh. Y me sabe que van a ser más incómodos porque tienen como la gomita esta, pero la verdad que no. Me le voy a poner el tracklist de Olivia Rodrigo porque veo su concierto en tres días, así que... Se habla hasta el simbolito ahí de los AirPods Pro. Oye, se escucha muy bien, eh. Oh my God. Y tiene hasta los controles estos de aquí abajo, que no sé muy bien qué son, pero son cosas de los AirPods Pro, así que... No sé si serán falsos o serán originales, o sea, no entiendo, pero... Oye, pues como que me encantan. Yo no confiaba mucho, que os voy a ser sinceros. Ah, que tiene cable y todo. Oh my God. Tiene aquí otra cosa que no sé qué es. Se ha caído, algo. Ay, se me caen. Son más almohadillas, en plan, para poner unos... Es que se caen. Son más almohadillas para cambiarlo el tamaño. Ok. Y pues como que me encantan. O sea, son tan petits. Me encantan mucho. También me pedí una funda Pro Aliexpress, para los cascos, así que supongo que ya me llegará. Creo que de hecho me llega mañana, así que veremos. Y estoy muy feliz ahora mismo, o sea... Ahora encima voy a salir a correr con más ganas aún por gestionar los cascos. Oh my God, me encantan. Pues de hecho no sé si se saldría a correr esta tarde. No sé, depende de cómo esté mi rodilla, la verdad. Vale, chicos, me he hecho un café para llevarme un poco esta tarde. Y también me he hecho un yogur con frutas. I love it so much. Y nada, básicamente voy a ponerme ahora a editar un rato. Y luego a las 6 o así creo que me pondré a hacer un poco de pilates. Que últimamente estoy en mi fitness era también. Salgo a correr, hago pilates. No sé, no sé qué me pasa. Yo estoy... Que no me lo creo, pero bueno. Hoy hace bastante calor. Así que haré solo como 20 minutos o así, ¿vale? No pasa nada. La cosa es mover el cuerpo, ¿vale? Y ya está. Y pues nada, eso es lo que voy a estar haciendo, ¿vale? Me he probado ya los cascos y los amo. O sea, te juro que no parado de usarlos. Los he estado usando pues desde que he hecho el unboxing, básicamente. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo los usos sobre el traseo. Vamos a ver qué tal. Os tengo que conectar al ordenador. ¿Cómo se hace eso? Hace mucho que no conecto nada. Vale, eso creo que no. Vale, ya está. Están aquí. Vale, ya está. No ha sido tan difícil. Nos vemos dentro de 20 minutos, media hora. I don't know. Bye. Hola, chicos. Estoy aquí en el ordenador porque llega ya verano. Estoy todo el día en casa, tal. Y es que el verano de 2020 y de 2021 es que nos la pasamos entero jugando al Minecraft de llamadas hasta las tantas de la noche. Y yo es que recuerdo esos momentos tan guay. En plan, los recuerdo con una nostalgia que es que me apetece volver a tener un verano así. Así que les he dicho de hacer un servidor de Minecraft, puntos. Y he estado toda la tarde, bueno, desde que he terminado buscando mods y creando el server y todo. Así que ahora solo tengo que probarlos y que todo vea bien y que no explote nada. En plan, que no crashe el mundo ni nada. Pero es muy divertido, la verdad. Les he dicho que iba a poner solo 10 mods y acabo poniendo, yo creo que más de 40. Pero es que te juro que todos son muy útiles, ¿vale? Todos son muy útiles. Os lo juro. Voy a ver si no explota nada. Y nada. Ya está. Eso es mi día de hoy, la verdad. No coloco nada más. Hola chicos, que me acaba de llegar otro paquete. Estoy esquizofrénico. Os juro que no me encanta gastar, pero me encanta que me lleven cosas, ¿ok? A ver, esto es... Es que ya no me acuerdo ni qué pedí, la verdad. No tengo ni idea. El trípode... Es que claro, se me rompió el otro y me he pedido uno súper petit. Oye, este es maravilloso, me encanta. Es pequeñito, pero cumple su función. Y tiene la bola esta aquí, para poder moverlo en 87.000 ángulos. Y luego aquí tiene también para poner un micro. Y tiene patitas. Y se puede subir un poco. Me encanta. Lo amo. Qué petit, me encanta. Hay otra cosa. Ah, aquí tiene adaptador también para poner el móvil. Oh my god. Oye, este trípode, perdón. Lo amo. Lo amo, es perfecto. Uy, esto viene envuelto un poco raro, ¿no? Parece una bomba. Uy, no puedo. Por Dios. Por favor. Es una funda para la cámara, para cuando me la lleve de viaje. Meterla aquí o, por ejemplo, cuando me la lleve en el bolso. Es súper petit, me encanta. Espero que quepa. Yo creo que sí que cabe. ¿Y qué más hay aquí? Esto es muy fino, no sé qué hay aquí. Me lo he cargado partiéndolo. Ah, es un adaptador para el cargador de iPhone al iPad. Lo necesitaba, la verdad. Si esto creo que es lo que es, va a ser muy guay. ¡Ah, sí es! Es una funda de Totoro para los cascos nuevos que me llegaron ayer. Es maravillosa. ¿Dónde está la caja? Se lo voy a poner ya, lo siento mucho. Ay, que me encanta. Es maravillosa, la amo. Me encanta. Ay, que me encanta. Vale, creo que esto ya es lo último. Y esto, oh my God. Ya me acuerdo qué era. Es una camiseta de Levei que me la iba a poner para el concierto, pero adivinar una cosa. Me lo ha cancelado. Voy a llorar, en serio. Oye, me encanta. Me encanta que sea así como desgastada también. Le da como un toque así vintage. La amo. Igual me queda un poco grande, pero bueno, no pasa nada. Pero sí, estoy muy triste porque es que me canceló el concierto hace literalmente tres días. Y estoy muy mal. Quería muchas ganas de ir, pero bueno. Pasado mañana vamos al de Olivia Rodrigo. Todavía no me lo creo, pero... Me encanta todo. Me encanta la funda, te lo juro, eh. O sea, lo mejor. Lo amo. Lo amo todo. Lo amo. Bueno, voy a probarme la camiseta que me hace ilusión. Espero que venga otra vez. Espero que venga. Va a venir. Va a venir. Va a venir. Va a venir. Es un poco fluffy porque hago así y se va a la mierda. Pero, hey, it's not that bad, ¿ok? Bueno, no entiendo nada. Ah, vale. Que esto sirve para dejar esto quieto. Ah. Pero entonces no es tan fluffy como yo pensaba. Haces así y ya no se mueve. Ah. Oh my God. Vale, entonces sí que me encanta. A mí, es que y en plan, lo puedo llevar así en plan, pequeñito en plan, oh my God, son pequeños y no sé cuántos. Y luego hacer así y decir, hola chicos. Y cambiar de repente y es como... Y lo amo. Lo amo. I love it. Y hago así. Oye, amo a este tipo de... Para haberme costado 8 euros, lo amo. Y ahora vuelvo a poner así. Oye, lo amo, chicos. Estoy en love ahora mismo. Oh my God. Se me acaba de quedar sin batería. Se va a quedar sin batería esto en dos segundos. O sea, menos mal que haya acabado. Guau, qué suerte te tengo. Guau, qué suerte te tengo. Guau, qué suerte te tengo.